El día de hoy anunciamos una serie de cambios para el bien de Oaxaca. Primero que nada, Jesús Rodríguez Socorro, te agradezco tu compromiso con el pueblo de Oaxaca. Sin duda, la política económica que hemos impulsado en el Estado de Oaxaca generó cimientos y está rindiendo frutos. La inversión histórica más importante que se haya dado en Oaxaca y que hoy es la más importante en todo el país, de 1.200 millones de dólares de energía eólica, se dio en este año y lo hicimos en equipo. Te agradezco tu trabajo. Está llegando Juan Pablo Guzmán, será el nuevo secretario de Economía. Es sin duda un joven comprometido con Oaxaca. La Secretaría de la Mujer, su desempeño en estos meses que ha estado, claramente ha enfrentado una diversidad de temas. Se quedó una campaña de acoso sexual que estabas por anunciar, empezando en todo el gobierno. Ya la estaremos anunciando posteriormente con la nueva secretaria que es Ana Vázquez Colmenares, a quien agradezco sin duda el desempeño que has realizado en la Secretaría de Cultura con mucho éxito. Te agradezco mucho, Ana, ese compromiso y ahora lo seguirás haciendo a favor de las mejores causas de las mujeres. Mariana Nazar, te reconozco y te agradezco el trabajo que has realizado. Bueno, pues la mayor inversión que se ha dado en VR en los últimos años, en el caso de Oaxaca, pudiste también darle un espacio en estos meses a las personas con discapacidad, un espacio digno especialmente para aquellos que realizan actividades atléticas y si no también de otro tipo. Acabamos de inaugurarlo aquí con Laura Barrera, también anunció que estará apoyándonos en las VRs que se afectaron en el Istmo. Sobra decir lo que has desempeñado con excelencia, te felicito María, te deseo éxito en estas nuevas tareas. Christian Holm, que también ya viene trabajando en el LIB desde hace tiempo, se quedará encargado y estaremos platicando. Bueno, pues lo que te pediría, Christian, es de que sigas construyendo esta narrativa a favor de las causas sociales y de los más necesitados en esta parte de Oaxaca. También, pues hacer un reconocimiento especial a Germán. Germán, te agradezco el desempeño que has realizado para Oaxaca y para México. Uno de los grandes cambios que se ha llevado a cabo en la parte educativa de nuestro país y de Oaxaca, pues es la reforma educativa. Tú has encabezado las tareas, has tenido éxito. El encargado ahora de estas tareas será Francisco Villarreal, un hombre que pues es ya conocido en Oaxaca, con una experiencia en la administración pública federal y estatal importante, con diferentes cargos a través de la vida, y que tiene un compromiso importante también con nuestros hijos y con la educación de Oaxaca. Miriam Carabeo, también en el Instituto de la Juventud, te agradezco tu trabajo, tu compromiso. Con los jóvenes has realizado diferentes actividades que nos han permitido incorporar. Oaxaca, más de la mitad de la población es joven. Has realizado actividades importantes. En el ICAPET, Marco, te agradezco las tareas que has desempeñado, le has vuelto a dar elementos. Uno de los grandes objetivos de mi gobierno ha sido empoderar al ciudadano a través de tener capacidades productivas. El ICAPET ha realizado esas actividades de manera exitosa. Te felicito, lo hiciste de la mano con la Secretaría de Economía, con el Instituto del Emprendedor, así que vamos en la ruta adecuada. Paco Maldonado va a ir al ICAPET. Tendrás que seguir realizando las actividades que ha hecho de manera exitosa Marco. Posteriormente vamos a anunciar al nuevo director del Instituto de la Juventud. Oaxaca está en marcha, seguirá trabajando a favor de los mejores casos de Oaxaca. Muchas gracias.